Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa No, oh, oh Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? ¿Cómo no recordarla? Sin cada primavera Si llega con la brisa Si llega con la brisa Se la lleva la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó